Hemos tenido unas dinámicas grupales para conocernos un poco más, conocer cómo es el equipo, ver un poco cuáles son nuestros puntos más flojos y cómo hacer que esos puedan ser después puntos fuertes. Es una empresa que ya hemos visto que trabaja bastante bien, que nos han dicho que lleva muchos años ya trabajando tanto con clubes, con equipos de rendimiento y con empresas y yo considero que el trabajo a nivel psicológico también es muy importante para un deportista de alto nivel. Yo creo que es importante también salir de la rutina de siempre y hacer actividades en equipo siempre es positivo porque al final también conoces en otro ámbito a las jugadoras, a las compañeras, al cuerpo técnico y yo creo que es muy positivo. Todo suma, al final el deporte cada vez es más exigente y yo creo que al final el nivel emocional de las personas influye mucho en el trabajo físico y yo creo que es importante que trabajemos estas cosas también. Si queremos generar que haya una sinergia entre las personas para que luego en el campo se reflejen resultados necesitamos que las personas tengan una buena cohesión entre ellas, colaborar con ellas y estar asesorándolas en todo lo que es la gestión de personas pues para nosotros supone un sueño. ¡Gracias!